Hola que tal, soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy voy a mostrarles esta caja que es una Corsair 400C De las series nuevas de Corsair Su característica más notoria y más bonita Es su ventana lateral que está hecha de vidrio templado Así que va de lado a lado Y pues es impresionante verla Es una caja que por fuera se ve pequeña Es alrededor de unos 3 centímetros más pequeña Que una Spec 03 de la serie anterior Pero que tiene mucho espacio interior Es una caja que no utiliza unidades ópticas Si podemos ver aquí en el frente Es un frente sólido Podemos ver todo el frente sólido Que solo tiene un loguito de Corsair en la parte inferior Pero no hay opción de poner unidades ópticas aquí No hay DVD, no hay Blu-ray, nada de eso Todo va para los componentes ¿Qué se ganó con eso? Bueno pues es una caja Donde podemos poner desde una Mini-ITX Hasta una Extended ATX en Model Boards En refrigeración líquida Podemos utilizar de 120, 240 o 360 milímetros Es bastante completa para una caja de este tamaño Es una caja que solo mide 42 por 46 centímetros Bueno por los 21 de ancho normales Además de esto Viene con un ventilador Corsair de 140 milímetros al frente Otro Corsair de 120 milímetros en la parte trasera Posibilidad de poner en la parte superior Como les decía Bien sea refrigeración líquida De 120 o 240 milímetros O poner ahí Ventiladores de 120 o 140 milímetros Así que un H100i versión 2 O un H110 Va a caber en esta caja A pesar de lo compacta que es En esta caja Corsair La parte trasera de la Motherboard Adquiere un carácter bien importante Este es como todo un rediseño de la marca Fíjese que Si empezamos desde la parte de los puertos De los puertos frontales Donde tenemos obviamente USB 3.0 Tenemos Y pues lo normal Los botones de encendido y apagado Y tenemos en la parte trasera Toda la instalación para discos duros En donde tenemos Posibilidad para poner Tres discos sólidos De 2.5 pulgadas Y dos discos duros mecánicos Para un total de cinco discos duros O cinco unidades de almacenamiento Bueno un sólido no es un disco duro Técnicamente Y además tenemos Toda la El espacio para mantener Nuestros cables Aislados De la parte frontal De la caja Tan aislados quedan Que Si se fijan Del lado donde vemos La fuente de poder Realmente Hay una tapa Que está Cubriendo la fuente de poder Así que podemos Fácilmente utilizar Una fuente de poder Que tenga todos los cables Una fuente No sé De 400 500 vatios Si es Suficiente para nuestro equipo Y que pueda ser fea Nunca se va a ver Nunca se van a ver Los cables tampoco Todo va a quedar cubierto Al igual que los discos duros Ahora pasemos a mirar El interior Que es Las cosas Más chéveres Que tiene esta caja Primero que todo La apertura es Abre fácil Toda la tapa Es vidrio Sin embargo Tenemos esta Manija Súper fácil De abrir Y bueno Nos da acceso Inmediato A la caja Los ventiladores Dos Uno atrás De 120 milímetros Uno al frente De 140 milímetros Estos son ventiladores Sólidos No tienen LEDs Aunque Se ve muy bonita Cuando En las fotos Que se ven con LEDs Así que Eso sería Una gran adición Para esta caja Acá vemos El filtro de polvo Frontal Y La fuente Ni discos duros Están a la vista Un tip Para quienes La van a A Ensamblar Para quienes Adquieran esta caja Para instalar La fuente De poder Deben ir a la parte De atrás Debajo Donde van los SSD Y ahí Desatornillar Para poder Retirar Estas tapas Entonces El interior Es bastante Amplio Cabe Una motherboard Extended ATX Así que No hay problema Con una No sé Asus X99 WS Que son Grandes Y que pueden Llegar a medir Hasta 33 centímetros De ancho Así que Esta es una caja A pesar de Que es compacta Por fuera Muy amplia Por dentro Y ya para terminar Pues les cuento Esta serie También Viene Acompañada De una Que es La 400Q La 400Q Es por Quiet No tiene Ventana Sin embargo Tiene todo un sistema De aislamiento Del ruido Para que No escuchemos Nada de la vibración De los ventiladores O todo el ruido Que causa El computador Adentro La hermana mayor Sería la 600C También tiene Una disposición Bastante extraña Ya esa es una Full Tower Donde La motherboard Queda Como lo vemos Ahora Queda mirando Hacia abajo Es decir El procesador Queda abajo Y también Es una caja Que es compacta Pero Full Tower Y con bastante espacio Por la disposición Que hicieron De los elementos Nada Espero que les haya gustado Este video Que se suscriban Al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!